buenos días amigos del pescador tv nuevamente estamos llegando a laguna lápiz casa segundo relevamiento que hicimos que vamos a hacer esta semana este porque bueno teníamos compromisos acá con dos chicos dos días que venimos a hacerles una nota así que en este segundo relevamiento bueno vamos a ver cómo nos va hoy vamos a salir con el día santiago herlein en un día estaba trabajando en villacañas bueno y ahora está trabajando acá en la pica así que le vamos a hacer una notita para presentarlo también acá en laguna la picaza vamos a tratar de hacer una pesca lo mejor posible para mostrar en imágenes cómo sigue la pesca en esta fascinante laguna del sur santafesino realmente una de las lagunas vedette de la temporada acá estamos ingresando al pesquero vamos a hacer algunas imágenes y acá ya vamos a presentar a quien nos va a acompañar hoy aníbal amato buen día aníbal como andamos bueno así que ya vamos a empezar a mostrar la comodidad que tiene este pesquero vamos a mostrar las embarcaciones de santiago y vamos a salir a pescar y esperamos tener una jornada fascinante como nos tiene acostumbrado este gigante espejo santafesín y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buen día Aníbal, ya te saludamos en la camioneta, ya estamos arriba de la embarcación arrancando la pesca. Ya estamos arriba. Bueno. 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 Bueno Aníbal. Acá vamos con otro pesque de la picasa. Acá junto a Santiago Herley, un excelente guía muchachos. Buen día. 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 Gracias por ver el video. Bueno, seguimos antibárbaro. Gracias por ver el video. 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 ¡Seguimos con los lindos pejes, che! Muy buen tamaño, muy lindo, muy parejo el pescado. ¡Bárbaro! 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 Espectacular Santi, mirá Vamos a ponerlo acá si da mejor la luz Mirá que buen pescado Se ve Una maravilla Mirá que lo vamos a mostrar bien De costadito para que lo vean Corto, un pescado ancho Muy peleador, muy peleador Mirá, que espectáculo Que hermoso pescado Bueno Santi Espectacular, felicitaciones Todo pescado parejo Que pescado Mirá Aníbal Espectacular Espectacular Que pesca rey tiene esta laguna Todo parejo Una maravilla buena, felicitaciones Aníbal Muy buen pescado Muy parejo Santiago El pescado Todo pescado Entre 300 y 500 gramos Acá ¿Cierto? Verdaderamente Un pescadito hermoso Bárbaro Bueno, estamos en un momento de una captura de unos bichos espectaculares 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 Miren Pueden apreciar lo que son esos pesquereses Son todo pescado de 450 a 500 y 600 gramos Muy, muy, muy buen pescado Así que Gustavo, felicitaciones y seguimos con más Pueden apreciar lo que son los 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 que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro no lo hemos podido filmar porque realmente a veces tenemos pique en todas las cañas juntas y se dificulta muchísimo. Así que bueno, está totalmente para recomendar. Laguna La Picasa acá en el sur de Santa Fe, este gigante espejo, un mar de agua sinceramente. Muy bien poblado de flechas de plata. La vedette de la temporada 2022 sin duda va a ser esta laguna por el tamaño, por la calidad, por la cantidad de piques que hay. Así que bueno Santiago, te agradecemos nuevamente por la invitación. Te agradecemos también por permitir a toda la gente de acá del programa del Vecador TV que vean a través de las imágenes las bondades que tiene este espejo. Y bueno, que vean tus servicios, tus lanchos. Bueno, cuándo un poco los servicios que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Disponemos de tres trackers 620 con motores de 40 a 50 HP y 90 HP. Disponemos de trackers con guía, trackers sin guía. También hay hospedaje en la laguna. Así que bueno, todo para lo que necesita el pescador. Está preparado. Y también tienen, quien no se quiere alojar en la laguna, la localidad de San Gregorio cuenta también con alojamiento para los pescadores. Sí, sí. Hay cabañas, hay departamentos preparados para eso. Así que bueno amigos, la invitación está hecha acá. Laguna Lápiz Casa Sur de Santa Fe. Uno de los mejores espejos de esta temporada. Así que los esperan a todos los amantes de los Flecha de Plata que se den una vueltita para concretar las excelentes capturas como nos ha tocado a nosotros. Así que bueno, ya hemos finalizado la nota, finalizado la jornada. Agradecemos como siempre a la gente de Pallo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas. Bueno, en este caso con Santi estamos luciendo dos remeras de la línea nueva de Pallo. Que realmente son espectaculares. Respirables, muy coloridas, muy lindas para pasar una jornada de pesco. Así que esperemos que hayan disfrutado del programa. Gracias Santi a vos. Gracias Gustavo también por participar de la nota. Gracias Aníbal que está ahora de camarógrafo. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.